Bueno, comencemos nuevamente otro video en el día sábado 10 de agosto del año 2019. Ahorita son las 4 y media de la tarde, vamos con rumbo hacia Nejapa. Hoy Nejapa ya falta poco para que se elevaron los tiempos patronales. Y ahí donde se dan las bolas de fuego. Esta es la calle que va hacia, hacia, esta es la calle de oro, que se conecta con el, con el oriente del país. Bueno, estamos trabajando en el Salvador, esta es la primera parte, vamos a entrar a Nejapa y vamos a entrar al campo urbano porque es la segunda vez que se lo mostramos. Yo en bicicleta es la tercera vez que vengo con esta. Y estamos preparándolo ya para el 25 de este mes que es el tisipés allá en, en, en Zacatecoluca. Estos de aquí son cañales, lo que se ven acá. Estos de aquí son cañales, lo que se ven acá. Estos de aquí son cañales, lo que se ven acá. Esta es la, la venda de foco. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está el despillo que va, hacia, hacia San Mariona. Sí, sídrome de la tisipés. Un poco precaución. Son las que vengan a los demás ciclistas Después venden la subida Seguimos aquí, nos esperamos Esta discreta tenía más de un año sin usado Se estaba guardada Bueno, para que recuerdan Aquí se encuentra esta calle que va hacia Quetzalte Bueno, también conecta con Quetzalte la calle esta Porque va hacia Quetzaltepeque A Nejapa Y también lleva ahí a Copa Aquí circula bastante transporte pesado Como pueden ver Bueno, ya en estos días voy a ver cuándo voy a hacer un video A las ruedas que hay ahí en la cancha 1 de la Sacamil Han llevado bonitas ruedas Están las ruedas del Pelampar, está el Tagadá Está el Gusanito, el Tornado A las ruedas bonitas que hay ahí Bueno, espero que te guste el video este que estemos haciendo aquí En Nejapa, departamento de San Salvador Y aquí están construyendo, no sé si es residencial o una empresa o algo Espero que se escuche bien la voz porque vamos en bajada Y el viento es demasiado fuerte Esta es la segunda vez que se lo muestro Pero al principio de año venimos aquí otra vez Aquí es bien lleno de monte, aquí esta zona Un saludo para todas las personas que son de Nejapa Hoy vamos a mostrarles lo que es el municipio En el segundo video Lo bueno es que el sol ya bajó Como ya son casi las 5 de la tarde Aquí hay una comunidad o colonia Como le decimos aquí en el país Y aquí empieza la subida Vean el monte que se da aquí Los árboles Los árboles Los árboles Los árboles Los árboles ¿Tú? 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 Bueno, aquí pasa bastante, como les digo, falta de transporte pesado. ¿Qué hay talleres? ¿Vean qué bonito se ve la montaña? ¿Vean qué bonito se ve la montaña? ¿Vean qué bonito se ve la carga? ¡Vean qué bonito! ¡Vean qué bonito! ¡Vean qué bonito! ¡Ve! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Vean qué bonito! ¡Vean qué bonito! Estamos aquí en Nejapa, a tres kilómetros del carro, ¿qué vamos? Espero que les guste el video. Aquí todavía no ande, y pregunto que debe florestar aquí con árboles. Vean la hermosa vista del volcán de San Salvador. Ahí está el señor arriesgando el ganado. Aquí hay una guerrillera. Creo que el video se ha desparado. Sí. 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 Buenas noches Espero que finalizamos este video con la chiquitura Suscríbete al canal si te gustó No olvides darle me gusta Compartir lo que dio en sus redes sociales Estamos conociendo El Salvador Hay aquí en Nejapa Nejapa es el último municipio de San Salvador Que conecta con libertad Algo como casa de campo Aquí se encuentra en Nejapa La calle que viene de Quetzalde Y que va también hacia El sol tapado por una nube La calle Acá hay malas convicciones, acá corren de baches. Bueno, como siempre digo, que será este próximo video. Gracias.